¡Vamos a la zona segura! ¡El gas está atentado! ¡Entrega de efectivo en camino! ¡Aseguremos la carga! ¡Aseguremos la carga! ¡Muy bien! ¡Objetivos marcados! ¡Matemos dos! ¡Creeceven 77-77! ¡Bienvenido! ¡Ninolo 56! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡ funcionamiento Tiene una entre El gas está avanzando Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega de armamento Sobrevuelo de reconocimiento en camino UAV iniciando sobrevuelo UAV iniciando sobrevuelo de reconocimiento en camino La entrega de armamento La entrega de armamento Bienvenido Hola Hasta arriba UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Dentro la casa Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega de armamento Se acerca el gas Se acerca el gas Vamos a la prueba Reconocimiento en camino UAB Iniciando Sobrevuelo No mames Viene el otro no El otro esta arriba UAB sin combustible regresamos para reabastecer Ahí viene el gas El otro 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 ¡Suscríbete! No creo que caiga aquí, ¿no? ¡Reconocimiento activado! ¡UAV! ¡Iniciando sobrevuelo! ¡UAV! ¡Iniciando sobrevuelo! ¡UAV sin combustible! ¡Regresamos para reabastecernos! ¡Iniciando! ¡WAV! ¡Gracias! Caja de suministros localizada. ¡A asegurarla! ¡Al siguiente objetivo! ¡Gracias está avanzando! ¡Objetivos encontrados! ¡Vamos por el siguiente! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está escondido ahí! ¡Aquí está! Sobrevive y podrás redesplegarte ¡Ten paciencia! Pronto será tu momento ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tras esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás fuera Demuestra que aún puedes luchar ¡Aquí está! 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 ¡Lanzando un ataque aéreo! Aquí, Fenix 3. Ataque en camino. El enemigo sigue con vida. Repito, sigue con vida. ¡Suscríbete al canal! Hay tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡U.A.B. iniciando sobrevuelo! ¡Ataque de racismo! ¡Vengan a mi lado! ¡Ay! finanzas está muy cerca! UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. No way. Quedan 5. Hay que estar alerta. No. 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 Hay que estar alerta. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. No perdamos terreno. ¡Adelante! No perdamos terreno. 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 No perdamos terreno.